Me parece que comenzamos con el orden del día de la comisión de hoy. Empezamos con el punto número uno, proposición no de ley relativa a residencia asistida de mayores en Montequinto. A propuesta de Europa Popular y tiene la palabra su portavoz, el señor Reino. Muchas gracias, señora presidenta, señoría. Traemos hoy a esta comisión una nueva iniciativa parlamentaria de un problema viejo. Un problema viejo que llega de alguna manera a ser extremadamente preocupante, no ya en sí por la dilatación del tiempo, sino porque un problema verdaderamente de sensibilidad, un problema de preocupación con los más débiles, un problema de tenerle que resolver la situación a aquellos que más lo necesitan, parece enquistado en el tiempo y en la falta de decisión por el gobierno de la Junta de Andalucía para darle respuesta. Y nos estamos refiriendo, señorías, a la residencia asistida de mayores en el barrio de Montequinto y en la ciudad de Dos Hermanas. Y decíamos que era un problema viejo porque ya este Parlamento, las paredes de este Parlamento tuvieron la ocasión de debatir sobre el mismo el 14 de octubre del año 2011, en las cuales ya la Cámara expresaba, algunos grupos de la Cámara, en concreto siempre Izquierda Unida y el Partido Popular, pues expresaban su preocupación en relación al futuro de esta residencia de Montequinto, de sus acogidos, de los trabajadores del centro de Montequinto. Y estoy diciendo que, señorías, octubre del año 2011. En el año 2012, tanto en sendas proposiciones no de ley en esta Cámara, como en preguntas registradas por mi grupo en pleno, octubre y noviembre respectivamente del año 2012, de nuevo, ambos grupos parlamentarios muestran su preocupación en relación al futuro de Montequinto. Y, lógicamente, tengo que referirme porque en eso está precisamente basada la proposición no de ley que traemos hoy a esta comisión, pues en la propuesta del 31 de octubre del 2012 se aprobó en esta comisión, con el apoyo de mi grupo, el grupo mayoritario de la Cámara, si hay que recordarlo, Izquierda Unida, que era la proponente, una proposición no de ley con tres puntos concretos, que era mantener en funcionamiento la residencia asistida de mayores de Montequinto, desbloquear y agilizar el ingreso de personas en dicha residencia, en el punto número 2, y realizar las mejoras necesarias en esa residencia para prestar una atención de calidad a las personas usuarias de la misma. Repito, 31 de octubre del 2012. Hagan su señoría en las cuentas y vean la fecha en la que estamos y la realidad es que la situación sigue tal cual, sigue sin una respuesta y el problema agravándose con un goteo de pérdidas de residentes, lógico y natural, por circunstancias de la edad de los residentes y por las enfermedades que padecen y que lógicamente no se está produciendo una reposición de esas plazas. En una residencia que ya en la pasada proposición no de ley tuve la oportunidad de llegar y de defenderlo y no creo que sea necesario extenderme ante su señoría, con una ubicación verdaderamente extraordinaria desde el punto de vista de ubicación geográfica, de acceso, de expansión, precisamente para los asistidos, para el tipo de personas que tienen que ser recogidos en ese tipo de residencia cuyas características, repito, no voy a extender para no cansar a su señoría. Pero bien, desde esa fecha no se ha hecho nada. Entonces la primera reflexión que se hace mi grupo es que, bueno, parece que ¿cuál es la respuesta del gobierno de la Junta de Andalucía ante un acuerdo mayoritario adoptado en este pleno, señorías del Partido Socialista y de Izquierda Unida? Y hago una segunda reflexión. Cuando mi grupo dice que verdaderamente la Junta de Andalucía es un bipartito y que uno funciona en una línea y el otro partido que lo sustenta funciona en la otra, yo me hago la pregunta, señorías de Izquierda Unida, tan poca fuerza tienen ustedes en el gobierno para que un acuerdo que cuenta con el apoyo de ustedes, no se lleve a cabo por parte de la Junta de Andalucía, no se mueva ningún papel para llegar y resolver este problema de unas características humanas verdaderamente, yo diría que extraordinarias y al cual había que prestarle pues una dedicación absoluta por parte de la consejería para arreglar este problema. Yo en mi intervención de hace ya más de un año insistía una y otra vez en que era un auténtico problema de sensibilidad social y cuando a sus señorías de Izquierda Unida y del Partido Socialista se le llena la boca acusando al gobierno del Partido Popular, acusando al gobierno de Mariano Rajoy de esos famosos recortes, le decía que se pusieran un espejo, un gran espejo cóncavo que abarcara lo que es esta situación en la residencia de Monte Quinto, se miraran a sí mismos y comprobaran por ustedes mismos cuál es la situación en la que ustedes están cayendo sin atender este problema verdaderamente dramático desde el punto de vista humano y desde el punto de vista también del personal, de la fozobra, de la preocupación del personal que ahí trabaja. Por resumir y por concluir, señorías, la proposición no de ley que traemos hoy es insistir, insistir desde el punto de vista concreto, de ese primer punto que en su día se aprobó de mantener en funcionamiento, llegar y completarlo mientras que las condiciones de las obras permitan ampliar la ocupación hasta su máxima capacidad. Donde dijimos en octubre del 2012 desbloquear y agilizar el ingreso de personas en dicha residencia, nosotros decimos mantener las prestaciones al máximo nivel para las personas acogidas, garantizando la continuidad de la plantilla y la reposición de las amortizaciones de puestos de trabajo que se han venido produciendo en los últimos años. Y por último, donde se habla de realizar las mejores necesarias en esta residencia para prestar una atención de calidad a las personas usuarias de las mismas, nosotros decimos llevar a cabo las obras necesarias siguiendo las indicaciones de ese misterioso informe que parece que es el que aconseja el desalojo, la desocupación de la residencia de Monte Quinto, pero que nadie ha visto ese estudio que aconseja el llegar y el cierre de Monte Quinto. Para terminar, dos reflexiones, señoría. Si evidentemente este edificio tiene problemas estructurales, ¿cómo permite la Junta de Andalucía que siga funcionando desde hace más de tres años con problemas estructurales? Es verdaderamente incomprensible. Es una temeridad que raya casi, casi, casi... Señor, me importe seis minutos. Termino inmediatamente, señora Presidenta. Rayando la culpabilidad, es decir, lo doloso. ¿Cómo se puede mantener una residencia abierta si es que hay problemas estructurales? Y segundo, mi grupo ha pedido a través de un artículo 7 la petición de ese informe estructural, geológico, técnico, en el cual se aconseja el posible desalojo del edificio para realizar las correspondientes reformas. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Renaud. Gracias, señora Presidenta. Bueno, este tema no es nuevo ni para esta comisión ni para nuestro grupo, que en muchas ocasiones ha traído esta preocupación, no solo a esta comisión, sino también al pleno del Parlamento, también al pleno del municipio en concreto, e incluso también a la propia calle a través de la movilización. Durante los últimos años, el futuro de esta residencia, de la residencia Montequinto, es un futuro que está marcado por la polémica. Una polémica que ha venido sobre todo a incrementarse por la gran confusión y la falta de transparencia que desde el Gobierno andaluz se ha tenido en este asunto. Todo comenzó en el año 2008, cuando la señora entonces consejera, Anicaela Navarro, anunció la construcción de una nueva residencia en el mismo Montequinto, con una expectativa de 204 plazas, unas instalaciones más modernas, una distribución mucho más adecuada que la actual y que vendría a sustituir la residencia de Montequinto actual. De forma paralela y a través de una pregunta de nuestro grupo municipal, en el pleno municipal, pues tuvimos conocimiento de que en aquel entonces el Gobierno municipal tenía la intención de iniciar la remodelación de la residencia municipal, la residencia San Fernando, y más tarde, a través de una moción también de nuestro grupo municipal en el pleno, pues conocimos que la idea había pasado a ser la construcción de una nueva residencia y que se estaban teniendo conversaciones con la Junta de Andalucía para ampliar el espacio inicial, de tal manera que se pudiera contar con una residencia de 150 plazas en vez de 35, que es la que daba cabida la residencia municipal. La residencia municipal fue demolida, se construyó una nueva residencia, que es la conocida como la Residencia Huertas Palacio, que actualmente se encuentra vacía, con una capacidad de 144 plazas, y ahí es cuando comienzan a surgir los rumores, las sospechas y los miedos, tanto por parte de los trabajadores como de los propios usuarios, del posible cierre de la residencia de Monte Quinto y el traslado a la residencia de Huerta Palacio. Y a raíz de esa sospecha, y aproximadamente hace un año, a propuesta de este grupo parlamentario, en esta comisión se aprobó una proposición no de ley, en la que se instaba el Consejo de Gobierno, a mantener el funcionamiento de la residencia de Monte Quinto, a desbloquear y agilizar los ingresos de usuarios, y a realizar las mejoras necesarias para prestar una atención social digna y de calidad. Y hace cuatro meses, tras hacerse pública una dotación de medio millón de euros para mueblar y para dotar la nueva residencia Huerta Palacio, este grupo parlamentario volvió a presentar una iniciativa, en este caso en forma de pregunta en el Pleno del Parlamento, a la Consejería de Salud y de Bienestar, en la que se nos habló por primera vez de la previsión de realizar un traslado provisional de la residencia de Monte Quinto, la residencia Huerta Palacio, para poder actuar sobre la residencia de Monte Quinto y solucionar los problemas que se habían detectado en las condiciones de habitabilidad provocados por su antigüedad y por defectos estructurales y de asentamiento. A esta respuesta, en la que se nos hablaba por primera vez de un traslado provisional y ante la escasa transparencia que haya habido en todo este proceso, le pedimos, le dijimos a la Consejería que era necesario entender la desconfianza de los vecinos, de los trabajadores, de los residentes, de los familiares y de los colectivos que se movilizan y que tenemos ante las nuevas previsiones. Y tenemos desconfianza porque solo conocemos que hay medio millón de euros para mueblar la residencia de Huerta Palacio, inversión que realmente no entendemos en este mismo momento cuando entendemos que todo el dinero público debe ser invertido en mejorar la residencia de Monte Quinto, incluso en desbloquear la situación de paralización que existe con otros municipios, otros colectivos en cuanto a la concertación de plazas en residencias que actualmente están construidas y no están en funcionamiento, están vacías. Tenemos desconfianza porque no se sabe qué obras se van a hacer en Monte Quinto, no se conoce proyecto alguno, no se entiende por qué no se inician las obras de forma faseada, sin necesidad de un traslado, ocupando parte de la residencia mientras se hacen las obras en la otra parte de la residencia, como ya se ha hecho anteriormente con ocasión utilizando la planta de enfermería. Tenemos desconfianza porque cada vez hay menos mayores en el centro cuando las necesidades son las mismas o son más. Tenemos desconfianza porque ya se han perdido algunos puestos de trabajo, pese a que se dijo que no se perdería ningún puesto de trabajo. Tenemos desconfianza porque antes no se hablaba de obra, ahora sí se habla de obra y lo que se teme es que este cambio en la previsión o en el proyecto sea una estrategia para la desmovilización de la ciudadanía. Tenemos desconfianza porque este cambio solo lo conocemos o lo conocen, en este caso los colectivos por prensa, pero nadie se lo ha dicho en persona. La consejera anterior nunca les atendió pese a las retiradas peticiones de reuniones que tuvo el colectivo y en las únicas reuniones que se ha tenido nadie les ha hablado de traslado provisional ni de obra. Y aún pues también estamos a la espera de que la consejera le conceda a la plataforma una reunión que yo misma solicité en su día y a la que la propia consejera se comprometió en esa pregunta, en esa respuesta a la pregunta que le hicimos en pleno. Y tenemos desconfianza porque no conocemos aún los fundamentos debidamente acreditados en los que se basa el cierre de esta residencia. La residencia mejor dotada en Andalucía para la atención de grandes dependientes. Si son problemas estructurales se deben de acreditar con el correspondiente informe técnico efectuado por profesionales cualificados. Y es indispensable fundamental, pública y documentalmente esa decisión. Y hasta el momento nadie hemos visto el informe técnico que refleja esa deficiencia. Sí, señora Presidenta, voy terminando. Y que recomienda ese desalojo inmediato. Y si hay informe los parlamentarios tenemos el derecho y la obligación también de tener acceso a ello. La residencia de Montequinto es una residencia para grandes dependientes una residencia que tiene todas las instalaciones toda la dotación adecuada mientras que la residencia Huerta Palacio no vamos a entrar en los detalles por falta de tiempo pues no reúne todos esos requisitos. Existen muchísimos motivos para defender el mantenimiento de la residencia en Montequinto. Pero entre ellos hay uno que es fundamental y es que es imposible mantener la calidad de vida y hablamos de calidad de vida de las personas de las personas mayores no es posible mantener la calidad de vida del mismo número de personas mayores grandes dependientes en un espacio físico que es varias veces más pequeño. Todo esto todo este proceso se desarrolla en una gran falta de transferencia que ha generado una gran confusión y un gravísimo malestar. La ciudadanía lleva muchísimo tiempo movilizándose contra el cierre de este centro y la falta de información ha levantado muchísimas suspicacias y además pues resulta muy doloroso decir que ha habido bloqueos en los ingresos de mayores para disminuir el número de residentes que algunos han fallecido dos segundos y ya termino y como la población desconfía lo que queremos es tenerlo por escrito quieren y queremos una reunión en la que se diga qué, cómo y cuándo quieren que se contemple en el BOJA el proyecto de la residencia de la reforma de residencia las licitaciones y los plazos porque no nos tememos que no sea un relado provisional sino un cierre definitivo la propuesta de acuerdo que plantea el partido popular en esta PNL coincide absolutamente y completamente con la propuesta que nosotros le planteamos a la Consejería en su momento y que le seguimos planteando por lo tanto nuestro voto va a ser indudablemente favorable gracias Presidente muchas gracias tiene la palabra el puerto de Grupo Socialista señor Gómez de Ceris muchas gracias Presidenta en primer lugar quiero destacar que el Grupo Socialista tiene confianza plena en el gobierno de Andalucía y cuando digo en el gobierno de Andalucía me refiero a todo el gobierno de Andalucía porque hombre me sigue sorprendiendo con con enorme bueno pues sorpresa va a dar redundancia que quien sujeta al gobierno de Andalucía que quien está tomando decisiones colegiadas en el gobierno de Andalucía pues diga aquí que tiene desconfianza de todo el gobierno de Andalucía por lo tanto también de parte de los miembros del gobierno de Andalucía que son de su propia fuerza política a mi me parece una bueno pues estar absolutamente en una disquisición política pues yo creo que difícil de llevar yo creo que eso generará muchas problemas supongo que internos dentro del propio grupo y personales porque claro quien está tomando las decisiones por el cielo ahora por el suelo dice lo contrario bueno pues pues la verdad es que a mi me parece absolutamente paradójico e insisto nosotros el grupo el grupo socialista confía plenamente en todo en todo el gobierno en todo en todos sus miembros y claro la dificultad de la gestión que son muchas las dificultades de la gestión y la toma de decisiones que son muchas pues también debe de conllevar una solidaridad mutua a la hora de tomarla porque si no aquí acabaríamos yo creo que tirándonos todos los días los trastos a las cabezas los unos a los otros yo quiero insistir en lo que ya dijimos en la vez anterior en la proposición anterior que debatimos que es que cuando se habla de cierre pues yo creo que se hace de manera no absolutamente bueno tratando de decirle a los ciudadanos algo absolutamente radicalmente distinto a lo que en realidad es y por más que se explique por parte de la consejera en preguntas realizadas por algunos miembros y algunos grupos por más que nosotros nos posicionemos claramente al respecto bueno pues se insiste en una coincidencia plena entre el Partido Popular y Izquierda Unida se insiste en el cierre en el cierre de Monte Quinto y no nos cansaremos nosotros de decir que no estamos hablando de ningún cierre ni de ningún desmantelamiento ni ningún dependiente va a quedar sin asistencia ni ningún trabajador va a quedar sin trabajo lo hemos dicho por activa y por pasiva lo ha dicho la consejera lo ha dicho este grupo lo vamos a decir cuantas veces haga falta se lo hemos trasladado en reiteradas ocasiones tanto a los dependientes como en este caso el gobierno tanto a los dependientes como a los trabajadores hay tres acuerdos tres acuerdos con el comité de empresa tres acuerdos el último acuerdo el día 13 de diciembre del 2013 donde se garantiza plenamente plenamente el trabajo a todos y cada uno de los trabajadores que ahora mismo están en aquella en aquella serie pero parece que en esta coincidencia plena entre Izquierda Unida y el partido popular pues se insiste en lo del cierre del mantenimiento y demás curioso también que se coincida no en esta intervención en la representante de de Izquierda Unida pero si en la proposición no de ley que realizó Izquierda Unida en la anterior ocasión en el alarmismo hombre señor Reinao que usted que le tengo por una persona con mucha misura introduzca también alarmismo en base a la falta bueno pues algunos problemas que puede tener la estructura de aquella de aquella sede en Monte Quinto pues se me parece mucho al alarmismo que en la anterior ocasión hablaba de que aquello era una ratonera se refería el portavoz de Izquierda Unida en aquel momento a la de dos hermanas por tanto ¿qué necesidad tenemos de alarmar a la gente? ¿qué necesidad tienen ustedes de alarmar a la gente a los trabajadores a los dependientes cuando insisto no va a haber menoscabo en absoluto para ningún dependiente no va a haber ninguna pérdida de puestos de trabajo para ninguno de los trabajadores no hay ningún tipo de problemas de riesgo grave ni en una ni en la otra lo que si hay es una evidentemente eso sí lo que hay es pues una sede con más de 25 años con más de 25 años de construcción con muchos problemas estructurales y que los técnicos claro aquí podemos decir cada uno lo que nos parezca eso está muy bien eso nos puede venir fantásticamente a nosotros y a lo que nosotros lo haremos nos pueden decir que oye es mejor hacer las obras con los dependientes dentro bueno pues la Junta de Andalucía y sobre todos los técnicos que saben de esta materia lo que dicen es precisamente lo contrario que lo más adecuado bueno yo le pedido al portavoz de izquierda unida que se tranquilice y me deje terminar si es posible yo le lo que dicen los técnicos es que lo más lógico lo más sensato para personas que tienen en algunos casos pues grandes dependencias y por tanto una sensibilidad especial ante cualquier perturbación de su vida diaria y cotidiana lo que dicen es que lo más lógico es un traslado para cometer todas las obras con la suficiente garantía y eso sí con un volumen de obras también importante y eso es en lo que está la Junta de Andalucía voy terminando eso es en lo que está la Junta de Andalucía y en eso es en lo que vamos a continuar apoyando desde este grupo al gobierno de la Junta de Andalucía que es el traslado provisional para que se estudie qué obras hay que realizar en aquel centro realizarlas y después tener dos centros en plena capacidad modernos y adaptados a las circunstancias eso es lo que le planteamos y por ello le planteo al señor Reinao pues una enmienda al primer punto donde se introduzca realizar el estudio para las obras necesarias o sea tendremos que saber exactamente qué obras hay que realizar y por tanto habrá que saber qué estudio realizar un estudio para la realización de esas obras es lo que le planteo y termino ya diciéndole al señor Reinao en concreto que hombre que que el campeón de Juanma podría haber recortado mil millones menos mil millones menos de dependencia del gobierno de la nación y hoy pues probablemente gracias en este caso a haber tenido más recursos para utilizar en el ámbito de nuestra comunidad autónoma en dependencia y en asistencia pues tendríamos probablemente más tiempos más cortos tiempos más cortos para poder realizar poder realizar dicha obra pero bueno esperemos que que el campeón de los recortes en la dependencia Juanma pues ahora pues le diga al señor Rajoy que nos mande más dinero para la dependencia que falta que nos hace a nosotros y a los andaluces y a los andaluces nada más muchas gracias señor Gómez de Celis señor Reino muchas gracias señora presidenta aquí le damos el título de campeón de los recortes en el año 2011 señor Gómez de Celis porque en el año 2011 era don José Luis Rodríguez Zapatero el campeón de los recortes del gobierno de España aquí hay que aislar muy fino pues claro con la fecha este es un problema viejo señor Rodríguez Gómez de Celis muy viejo desgraciadamente tan viejo y tan añeja como sus políticas exactamente tan vieja tan añeja y tan conservadora como son las políticas del partido socialista año 2011 año 2011 y algo más lo que yo he apuntado ligeramente se confirma el bipartito va cada uno por su lado y usted mismo se lo recrimina al portavoz de Izquierda Unida uno dice blanco y el otro dice negro uno dice que se arregle y el otro dice que no se arregle y a la vista está hoy queda manifiesto claro 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 negro sobre blanco de que el bipartito es un auténtico bipartito bipolar 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 uno va hacia el norte y el otro va hacia el sur y luego en relación a algunas consideraciones que ha hecho un poquito de silencio ¿no? un poquito de silencio un poquito de por favor un poquito de por favor y luego claro dice usted una cosa que es una cosa curiosa ¿verdad? aquí los primeros que nombran y que crean a él mismo son ustedes cuando hablan de efectos estructurales o es que eso no lo hemos inventado nosotros los que pretenden llegar y arguir como justificación del cierre son los daños estructurales y eso quien lo pronuncia aquí es una consejera del gobierno de la junta de Andalucía y a partir de ahí todo lo demás es darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta de no tener voluntad política exclusivamente por cuestión de costes porque mire usted la propia consejera que habla de daños estructurales pues reconoce que la capacidad de la residencia es de 400 acogidos ¿por qué en vez de haber 400 acogidos hay los que hay ahora? que son exactamente 140 pues mire usted ni más ni menos que para ahorrarse dinero la junta de Andalucía y la consejería nada más nada más y no le quería dar un detalle pero no voy a tener más remedio que decirse mire lo tenemos en vídeo y nos están viendo por televisión los representantes circuitos cerrados en este momento representantes de los trabajadores y representantes de los acogidos en la residencia y tienen en su poder el vídeo que yo por la diríamos por el poco tiempo que dispongo no se lo puedo poner a ustedes unas declaraciones del propio alcalde grabadas en el pleno de dos hermanas donde dice hombre el fondo del asunto es que según los estudios de la junta en una residencia concertada el costo por acogido son 1800 euros al mes y en una pública por mort de la falta de trabajo de los funcionarios del personal son 6.000 entre 5 y 6.000 euros al mes eso está dicho por un alcalde socialista y ustedes hablan de recortes al partido popular eso está grabado señor Alfonso Rodríguez ese es el fondo de la cuestión eso es lo que aquí se está en este momento cuestionando y valorando que ustedes quieren cerrar porque les cuesta dinero y salta hecho pedazo salta hecho triza toda la propaganda de ustedes del bienestar social de la izquierda de la ayuda a los débiles la derecha es la que llega la que apoya a los ricos miren ustedes el problema es 1800 euros entre 5 y 6.000 euros ni más más ni menos menos y la lista sigue creciendo porque si ustedes hubieran tenido voluntad política esa extraordinaria residencia estaría en este momento a tope con las 400 plazas ocupadas porque en definitiva eso es lo que demanda en este momento personas que tienen este tipo de patología en este momento y ustedes estarían cumpliendo con eso que proclaman a los cuatro vientos de ayudar a los débiles y a los más necesitados por otra parte señor Rodríguez Gómez de Celi dos puntos yo también para terminar señora presidenta mire usted ustedes ahora en reunión con el comité de empresas yo le puedo a usted decir que representantes sindicales no sé qué comité de empresas será representantes sindicales no le han llamado a ustedes para nada a los familiares de los acogidos no le han llamado a ustedes para nada absolutamente para nada y me están en estos momentos viendo en directo por televisión y aquí hay unas palabras en el diario de sesiones clarita 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 donde dice la consejera la consejera exactamente el 14 de noviembre cojo su propuesta de reunirnos y ver en profundidad este tema dicho por la consejera hasta la presente nada de nada de nada absolutamente nada por lo tanto lo que me dice usted de los estudios claro si yo creo que hay que hacer estudios si eso está claro si es lo que estamos pidiendo ¿dónde están los estudios? ¿dónde está el estudio que diga que hay que cerrar porque tiene problemas estructurales si nosotros no queremos que tenga daños estructurales no tenemos ningún interés es más yo incluso sospecho que no lo tiene fíjese en mi modesta opinión técnica al margen de mi condición de portavoz en estos momentos de quien está defendiendo la propósito de esto tengo la ligera sospecha de que no lo tiene mire usted por lo que yo lo que quiero es que alguien me convenza de que efectivamente existe es necesario desalojarla y desalojarla al completo y que un edificio que en planta es una estrella de cuatro puntas de cuatro alas no se puede hacer esas labores de mantenimiento lógico de un edificio que tiene 25 años que es lo lógico que se mantenga y que se tenga al día por fases puesto que si en este momento le he dicho a usted hay 140 ocupados y la capacidad son 400 ¿dígame usted que el problema hay en llegar y en ocupar dos alas y acometer las obras de rehabilitación necesarias en las otras dos alas y no se mueve nadie termino inmediatamente señora presidenta por lo tanto señor Rodríguez Gómez de Celi yo entiendo lo que usted dice usted quiere que se incluya en el punto número uno de los estudios perfectos que se hagan todos los estudios del mundo pero que se traiga a este parlamento que lo conozcamos por lo tanto nosotros lo mantenemos si usted quiere ahí que donde yo digo siguiendo las indicaciones técnicas y los estudios el proyecto que aconsejen los estudios estructurales que hasta la fecha no han sido hechos públicos y ya el tom y el tre evidentemente todo lo mantenemos como está no tengo ningún inconveniente de que la palabra estudio señora presidenta señor letrado se incorpore en el punto número uno de nuestra propuesta se omite a tramite la enmienda cosa que usted diría se omite está claro lo que se cómo se quedaría llevar a cabo los estudios pertinentes para las obras necesarias de mejora correcto punto número uno quedaría llevar a cabo los estudios pertinentes para llevar a cabo las obras necesarias de mejora y hasta el final correcto señor gómez de felix si no le he escuchado mal presidenta llevar a cabo los estudios pertinentes para los estudios pertinentes para correcto queda admitida y está claro muy bien al final de la tramitación de los dos peneles por lo tanto cerrada la discusión la tramitación de esta PNL pasamos a la segunda oposición de ley relativa a apoyo de la tramitación de la tramitación